Uy, ojo con... Aquí, punto 3. De escaleras, de amarillas. ¡Cubridme! ¡Cubridme! ¡Uy, no! Amarillas, amarillas. ¡Uy, su! Tres amarillas. Uno de vida, el termita. Piano, piano. Dos de piano. ¡Buenísima Darkie! ¡Otro, otro! ¡Buenísima Darkie! ¡Bien, batamos! Muertos dos en piano. Está ya a la izquierda. Se fue... Está más lejos del punto 3. Ya casi por recepción. Más lejos de recepción. ¡Buenísima Darkie! O sea, Darkie les metió una severa cazada, oye. Conmigo, conmigo. Amarillas. Amarillas con demon. La leyenda ha vuelto. ¡Buenos! 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 Creo que ya están adentro. Sí. Había entrado, era una llana. No sé si. Se tiró. Sí, sí. Ya se cayó. Creo que en... En la claraboya de noroeste. De amarillas. Los principales. Principales. De recepción. Muerta, ¿no? ¡Buenos! Hay alguien rapeleando o este que me pueda. Alguien rapeleando su... Pues si quiere salir. Creo que por... Skylight de... Ahí tienes uno en pink. Sí, así Ana. Y Ana por amarillas. Esa ventana no se hace. Yes. Skylight. De... Ventanas de Skylight. Espirales, punto 3. La ventana. Ok. Sigue ahí, está droneando. Entró. Entró. Entró a punto 3. Cuidado. Estuviendo. Y malvario. No ha encontrado una bomba. Chiquito se fue. Queda un enemigo. Bienísima. Creo que es la llana que estaba por amarillos. Vale, la llana murió ya. Sí. Sigues. La llana de... De... Espiral. Ah. Que mal parido oiga. Que mal parido oiga. Espiral. Que mal parido. Espiral. Ahí está. Buenísima, Tuzo. Dice, Tuzo, aquí está el Seax. Efectivamente está abierta la puerta principal. Por aquí. También entra uno por tercer piso. Van todos a tercer piso. Les van a abrir el techo como el putas. La knock entró. Con el putas voy. Con el putas voy. De la Praera City. Vienes uno en ping 4B. Muerto al de principal. Dice, Tuzo. ¿Era Ash? No, Buck. Entonces... Yo también estaba la Ash por aquí. Tenemos gente en tercer piso ahí, Gring. Ya que van a fusiar, tal vez. Si quieres quedarte abajo, yo me quedo tercer piso. Cerrito. Está aquí exactamente en columnas. Punto 3. Recepción. Punto 3. Recepción. Recepción de segundo piso. El enemigo ha localizado una bomba. Espiral. Espiral o aduanas. Cuidado. Espiral o aduanas. Está uno tirado, gringo. Tienes de vida. Tienes de vida, gringo. Sube, sube, Demon. Tienes uno tirado. Lo está reanimando. Luso, conserva posición, por favor. Los dos en amarillas. Los dos en amarillas. Teres. Bonito vídeo. Bonito vídeo. Nos hackean las cámaras. Esto está muy tranquilo. Solo está vivo uno de los marcas. El otro no me digas a salir, pero... ¡Ah! Está aquí. Sí, está justo. En la habitacióncita esa que está justo, soy una amarilla. Tienen el diffuser ellos. Y es la dash. Así que no puede abrir hatches. Tienen las cámaras. No pierdas la fuerza, por favor. Quiero 5 segundos. Límite de tiempo superado. Una. ¿Estoy cansado de estar todo el día sentado? Quecito, hay que hacer pausas activas, muchacho. Ir un poco al rato al baño, masturbarte, cosas así. Tienen conectores entre aduanas y las escaleras que bajan al sótano. Voy a ir avanzando por otro lado, ¿por qué? El problema es que están cubriendo re duro del segundo piso. Sí, para chingar. De puta. No se ve, ni se escucha. ¿Me van a dar aquí? No, lo están destruyendo. Y sí. No se ve. No se ve. ¡Uy, cerdito! ¿Qué es eso? ¿Qué pasa ahí? Eh, cerdo, ya creo que puedes bajar a abrir. Dispositivo listo. Pon un cero ahí, y la destruyes desde el lado, ¿no? No, no, no. Ya, en un momento te quito los... los cositos, un momento. Y los quito. ¡Uy! Me han parido. assn Wamein está aquí en punto. Conf rechts! Fai! C****! Recuerda! Fai! Fai! De hecho, como se podía meter aquí en punto a tomar, hay una min! O 1989, noур ando muy real! El bridge ¿Cuántos huís? Se mataron a Andreira, se mataron a Andreira ¿Lo viste a tu derecha, Teres? Por el bridge, por ese huequito Ahí te acabas de esperar Ahí, ahí estaba, ahí estaba Guamai está afuera Guamai, Javeira, ah no, Javeira se murió Faltan 15 segundos Nato Tienes un mute 5 segundos El chera expulso, aprovechalo a toda costa Cuarto El último está con Ah, está aquí con mi en pasillo, estoy ahí punto En punto amarillo Buenísimo Uy, que buena partida oye Uy, ha hecho Uy, que lindo eso Uy Ah, me estaba aquí diciendo Que si toque Podías haber lanzado el cero por ladronera Cerdito Pero ya, lo leí un poquito a tarde No, no. No, no, no. Gracias.